Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar del nuevo, nuevamente del nuevo Rolls Royce Specter y como dice aquí el título, el deportivo eléctrico de los 600 se ve ya rueda bueno como sabemos la famada firma automotriz lujosa británica tiene el objetivo de ser una compañía completamente eléctrica de cara al año 2030 y este nuevo modelo que ya se muestra camuflado es el primer plazo de aquel plan y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos antes incluso de la fundación de la marca automotriz en el año 1900 Charles Rolls quien fuera cofundador de Rolls Royce quedó completamente enamorado de un coche totalmente eléctrico llamado Columbia que fascinó por su funcionamiento limpio y silencioso sin embargo el mismo era consciente de los problemas y limitaciones que por ese entonces tenían este tipo de coches y que según él evitaban que fueran competitivos al menos durante muchos años tuvieron que pasar 123 años para que esta empresa automotriz inglesa que había fundado haga realidad ese sueño que tenía Rolls y es que por fin Rolls Royce está lista para ofrecer su primer coche totalmente eléctrico de producción el nombre de este modelo es Spectre y es un coche que parece ya estar en fase lo suficientemente avanzada como para mostrar esta serie de fotografías y videos todavía camuflado aunque aún quede algún tiempo para su lanzamiento los fotógrafos de esta misma página web Carandrever España lo cazaron en los alrededores de Munich así que se imagina que los ingenieros de la Bávara BMW habrán dado su opinión y o modificado parte de la técnica de este coche Coupé porque va a compartir la totalidad de componentes técnicos con la nueva familia I del fabricante automotriz de la hélice bueno, hay que tener en cuenta que este término del primer coche totalmente eléctrico de producción en la historia de la marca automotriz inglesa porque Rolls ya sorprendió hace algunos años ya en el año 1016 con el Ultra Futurista 103EX este nuevo coche sin embargo ya sugiere con lo poco que se puede ver un aspecto mucho más propio de los últimos vehículos de la casa automotriz domicilada en Goodwood con una parte frontal y lateral que de hecho recuerda bastante al de un Rolls Royce Great aunque Rolls Royce dejó claro como que este modelo totalmente nuevo nacido desde cero como un coche eléctrico bueno, este nuevo diseño que buscará evolucionar un poco más esa línea maestra de la marca británica luego de sus últimas propuestas con el nuevo Rolls Royce Ghost y el sobre todo ultra exclusivo y ultra caro coche Botail esta vez con una mirada algo más tecnológica pero que se siga sintiendo 100% como un Rolls Royce todo ello con el par instantáneo silencioso y con cero emisiones propios de un vehículo totalmente eléctrico según explicó la mismísima Rolls Royce este modelo Spectre no llegará al mercado hasta el cuarto trimestre del año siguiente o sea el año 2023 lo que significa que todavía se tomará un tiempo considerable para seguir afinando el que será uno de los coches más importantes de los 117 años de historia de esta firma automotriz británica sobre todo luego de que ésta haya anunciado su objetivo como el de otras marcas como el de otras tantas marcas automotrices europeas recientemente en convertirse en una firma totalmente eléctrica de cara al año 2030 habrá que esperar habrá que estar esperando porque tanto para ir conociendo cada uno de los detalles de este nuevo espectro silencioso que va a poseer dos motores cada uno de mover un eje por lo que la tracción será integral se especula con la idea de que en suma ofrezca más tenga como potencia más de 600 caballos y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao